Préndale fuego Préndale fuego Préndale fuego Prair Péndale fuego Préndale fuego Préndale fuego Préndale fuego consciously Préndale fuego Préndale fuego Prair Préndale fuego Quiero volar Y después de marina voy a fumar Que los rumones Gardens No me digas y se me fue a viajar, quiero ir a pensar, fuera el vestigero, perderme contigo, llevarte por el otro día, muero lento y sigo, pido una tos de gato, si tu cuerpo en la lumbre hace que mi piel la mato, estupear de limón y tu perfume que venena, cuando pasas por mi boca siento como el alma quema, mi alma se libera y mi respiración se aglota, aprecio de tu efecto trago muy secada roca, todo lo miro en zoom, mis oídos hacen boom, rega en la consola, tus pulmones van a volar, las alas como el retiro, pancha, pancha, insipio azul, oye, mándame, poncha que quiero seguir volando, esta mierda te apuesta, quiero seguir fumando, saca la luna, prende el fuego, quiero volar, enrola, la de nuevo, a los asustantes de gallo, arriba, prende el fuego, 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 ya esta alcanza esa el fuego,